Gracias por estar apoyando el Tabernáculo Virgo Autista ahora acá en Los Ángeles, específicamente en esta área que está siendo de bendición. Oren por nosotros, participen, recuerden somos una iglesia al servicio de la comunidad. Cuando piense en servicio, piense en nosotros, congregue se traiga a su familia que estamos conociendo un poco más de la palabra del Señor en cada punto que nosotros realizamos. Que Dios le bendiga y no cambie esta sintonía. Bueno, gloria a Dios por ello, esperamos que puedan brillar a perpetua eternidad como lo dice la palabra. Y la mejor manera de hacerlo es teniendo un astro mayor, ese astro mayor siendo Dios, nosotros reflejando el amor de Dios, a todos aquellos que nos rodean. Hemos tenido la inauguración, hemos tenido una fiesta espiritual muy bonita y felicidades al Pastor, a su congregación y a sus equipos de trabajo. Pero no olvide usted que ve este pequeño saludo, que lo que necesitamos es que usted se congreguen. Que usted se congreguen para que Dios haga la obra en su vida. Muchas gracias, que Dios le bendiga. Ha estado con usted el Pastor Edgar López Bertrán de El Salvador. Gracias. Estoy bien emocionada, estoy, este, aparte de emocionada, estoy muy feliz, estoy muy contenta porque comienza una nueva etapa, como dijo el Pastor. Una nueva etapa como familia, como iglesia. Y estoy muy orgullosa, no solo de todas las semillas regadas a través de muchas partes, estoy muy orgullosa del Tabernáculo Central. Y esperamos las expectativas de nosotros de llenar todas esas necesidades de esas personas y que encuentren en este lugar realmente a Jesucristo. Eso es lo más importante, ese es el reto de nosotros. Ganar almas, presentarle al mundo que Jesucristo es la solución. Siempre he dicho yo, bueno, y le dice la Biblia, que no se cae el cabello de la cabeza si no es la voluntad de Dios. No se mueve la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. Y eso es lo que hemos visto este día, es Dios manifestarse por tanto hermano que he estado orando por años. Han estado orando por tener un Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel aquí en Los Ángeles. Y estamos trabajando todo el sector de Jalibu. Y como dice su palabra, iremos hasta los fines de la tierra a predicar el Evangelio. Me siento orgulloso de ser parte de este mover del Espíritu en esta ciudad. Bueno, y ahí estamos, echando todas las ganas, sintiéndonos de manera a veces agradecidos primero con el Señor de que nos esté utilizando para contestar la oración de tanta gente que ha estado añorando un Tabernáculo Bíblico Bautista aquí en Hollywood. Hemos esperado, yo de cinco años, desde que vine y la semilla del Tabernáculo que ha quedado plasmada en mí desde pequeña. Jamás, jamás se puede borrar, gracias a Dios, que Dios respondió a nuestras súplicas. Y ya estamos aquí y como tú acabas de decir, sirviendo a la congregación. Y le vamos a dar hasta llegar hasta la media iglesia que nosotros estamos esperando. Pues es algo sorprendente, en realidad hemos estado aquí hace unos meses anteriores, la iglesia recién se inició hace tres meses y ahora pues con este nuevo local donde ahora se ha movido, se ve que hay una gran necesidad de la palabra de Dios y esta iglesia que ha sido esperada ya por muchos años aquí en el área y hemos visto un tremendo crecimiento en realidad y esperamos que no solo sea esta la última iglesia que podamos abrir, sino también todas las que Dios nos permita. Yo soy de los que comulgo que donde se abre una iglesia, pues es porque Dios ha puesto sus ojos en ese lugar y yo creo que ha sido un evento que no debe ser el único, deben haber más. De ahí que bueno que está sintiendo también el pastor Toby, ese llamado de parte de Dios para que se pueda extender a estos lugares. ¡El tabernáculo desembodera, las estrellas iluminadas por Cristo! ¡Hombre, estrévalo! Necesita Dios, necesita Dios, hombres de valor, esposados, hombres de valor, que cubran promesas.